Música Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Como siempre temas e invitados que esperamos sean de su interés, así es que quédese con nosotros la próxima media hora. ¿Cómo hablar en público logrando un máximo impacto? Eso nos lo va a contar la especialista en el tema, Yvette Consuelo Fernández. Tuve la fortuna de conocer la historia de una maravillosa mujer. Se trata de Clara Heredia y cómo desde el embarazo comienza a cambiar la vida. En el momento en que pierde la visión, comienza a disminuir y a partir de ahí se amplía el panorama. ¿Cuáles son los mejores sistemas de compensación al interior de una empresa para aumentar los niveles de felicidad? Pues ese tema lo vamos a tratar con el coach español Pedro Palau Pons. Hay una estadística que indica que el 98% de las actividades de un ejecutivo tienen que ver con la comunicación oral. Tema bastante interesante del cual vamos a hablar con Yvette Consuelo Hernández. Bienvenida a nuestro programa Negocios en tu Mundo. Muchísimas gracias, qué rico estar aquí con líderes inspiradores. Vamos a hablar, Yvette Consuelo, sobre qué debo tener en cuenta para que mi comunicación sea muy asertiva. Primero, lo primero es encontrar cuál es tu sello natural. Nosotros hablamos de la naturalidad escénica. ¿Por qué la naturalidad escénica? En primer lugar, hablar ante una cámara, hablar ante públicos en ciertas exigencias, no es un acto natural como el que estamos teniendo tú y yo en esta rica conversación. Entonces, ¿a qué acudimos? A modelos impuestos. Acudimos a esquemas que no nos corresponden, a gestos que no nos corresponden, a palabras que muchas veces no nos dejan conversar. Lo primero que hay que tener al hablar en público, al hablar en cámara, es que con los avances actuales lo que uno tiene que establecer es una conversación. Y para establecer una conversación hay que encontrar cuál es la manera natural como tú conversas. Y eso ayuda a disminuir el pánico escénico. Yo creo que vamos a ese punto porque me parece muy importante, porque hay muchas personas a lo largo del mundo que le tienen temor a hablar en público. Y es lógico, cuando no lo han hecho con frecuencia, pues que existe ese temor. Pero la buena noticia es que también hay fórmulas para vencer ese miedo. Otra de las fórmulas que hay para vencer el temor, la primera es tener en cuenta, primero, ¿cuáles son los elementos que me permiten hablar de manera natural? Elementos que están desde el cuerpo, desde la voz y desde el discurso. Dicho de una manera más general, desde el contenido, es decir, lo verbal, y desde lo no verbal, el manejo de la voz y el cuerpo. Lo segundo, tener en cuenta tres elementos de lo que te está rodeando. Primero, tú tienes un texto que tú vas a preparar muy bien. Y ahí les doy un tip. Siempre, toda persona que desee impactar a un público, ha de cumplir con tres, ir. Primero, transmitir. O sea, preparar muy bien el tema. ¿Qué quiero decir? Y para preparar muy bien el tema, el secreto es preguntarme qué quiero provocar en la audiencia. Porque muchas veces nos quedamos preparando el tema. Y preparar el tema es como el panadero que solo pensará en la masa, pero el panadero piensa, según el público, cómo amaso la masa. ¿Qué quiero provocar en el público? Es lo primero. Segundo, dentro de los elementos que voy a manejar es cómo voy a lograr que ese público sea atraído por lo que yo estoy diciendo. Entonces, todo esto dentro de transmitir. Segundo, te decía el otro oír, es persuadir. Persuadir es generar emociones y las emociones generan acciones. Acciones que sean favorables para lo que el orador está buscando. Y la tercera es invadir. Yo llamo a invadir como la canción de Ana Belén. Contamínate. Yo fui actriz, soy fonaudióloga y Stanislavski, dentro de las frases que le decía a los actores era contágiate de tal manera de tu personaje. Yo les digo a los ejecutivos, contágiate de tal manera de tu mensaje que cuando salgas ante un público tu contagio sea ineludible. Sí. Sí. Bueno, hay algo que es indiscutible y es que una voz bien manejada cautiva. Totalmente. Persuade, transmite, ¿qué hacer para manejar bien la voz? Sí, y mira, la revista Semana en el 2013, 8 de julio del 2013, me acuerdo, sacó todo un estudio sobre que la mayoría de líderes lo logran si se sienten cómodos con la voz. Vámonos al caso contrario. Si no tienen comodidad con su voz, sienten que su liderazgo está más bajito, especialmente en los hombres. Sí. ¿A cuál de los hombres que nos miran no le han dicho, hable como varón? A las mujeres nunca nos dicen eso. O sea, hay una asociación muy fuerte entre liderazgo y masculinidad, y masculinidad asociada a la voz. ¿Cuáles son los elementos fundamentales para manejar muy bien la voz? Tres. El primero, tener relajada la laringe. A veces la gente dice, no, es que no logro respirar. Y no logran respirar bien o porque tienen esta postura o porque la laringe no está relajada. Segundo, ¿cómo muevo los órganos de la palabra? Tú y yo estamos ante la cámara y sabemos que una persona que habla en un noticiero no lo puede hacer si no mueve bien los labios. No es exagerado, pero es equilibrado. Porque eso da contundencia y claridad a la voz. Y lo tercero, tener expresividad. O sea, que sea una partitura que apoye lo que dice, que encarne lo que dice y no una gotera en balde. Claro. Hay otro tema que tiene que ver con la corporalidad. Todos sabemos que lo que uno dice pues cuenta, pero cuenta muchísimo más y tiene un peso grandísimo esa comunicación no verbal. Y entre ellas lo que el cuerpo, que habla muchísimo de la persona que se está expresando. En teatro decimos mucho, a la gente se le olvida que el cuerpo habla y hablar con el cuerpo. Nos han inhibido mucho el lenguaje, especialmente la pregunta de las personas es, ¿qué hago con las manos? Entonces, en cuanto a las manos, les voy a dar varios secretos, porque es en este espacio breve. Pero, ¿cuáles son los secretos para manejar muy bien las manos? Primero, el gesto de un líder es definido. ¿Definido de dónde? Del hombro a la punta de los dedos. Fíjense cuando hablen en público y verá que tienden a hablar solo de los codos o de las muñecas. Imagínate que yo te dijera, qué rico estar aquí con toda la audiencia que me está escuchando. Es muy diferente a decir, qué rico estar aquí con toda la audiencia que me está escuchando. Totalmente. Entonces, definido del hombro a la punta de los dedos y los gestos van hacia adelante y hacia afuera. Cuando uno se inhibe, ¿qué tiene que hacer? Los gestos pequeños como los de un títer. Contrayéndose. Contrayéndose. De hecho, hay un analista gringo que dice, lo llama el síndrome del tiranosaurio Rex. Un gran cuerpo con unas manitos chiquiticas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es decir, variado. No es que hagamos muchos gestos. Hay gente como yo, que somos teatreras, yo digo que parecemos colibrís, nos movemos mucho, hacemos más gestos. Tú eres más moderado, mira. Yo los llamo cóndores, águilas reales. Pero que el gesto que haga sí sea variado. Hay gente que se queda con el mismo gesto y esto se vuelve muletilla gestual. O parecen maraquitas o ventiladores. Entonces, está estorbando lo que está diciendo. Y lo tercero va en correlación con eso. Ha de ser congruente con lo que estoy diciendo. Hay gente que dice, es que es un gran momento. Y uno dice, mira la definición de grande que tiene. Entonces, nos ayuda mucho eso. Y hoy en nuestra sección, se rompe el techo de cristal, en historias de negocios altamente inspiradoras, vamos a destacar a una mujer, a Clara Heredia Viana. Ella tiene una historia personal que nos va a ayudar a entender por qué es importante transformarnos y transformar. Ese es su mensaje para el día de hoy. Pues, bienvenida Clara, qué bueno tenerla acá. Muchísimas gracias, Paola. Para mí es un honor también poder tener este espacio con ustedes. Clara, cuéntenos cómo es que comienza esa historia de salud y de vida a transformar su realidad. Y que comienza a darle la oportunidad de verla de una manera diferente. Esa historia de transformación comienza hace siete años cuando me descubren un tumor hipoficiario. Yo pues me venía tratando mi tumor de una forma muy tranquila, obviamente pensando que yo quería ser mamá, pero desafortunadamente, mientras que estaba en este tratamiento, era imposible. Tuve unas relaciones muy largas y cuando empiezo a conocer a un ser humano maravilloso, quedo en embarazo de esta persona en muy corto tiempo. Y realmente fue una sorpresa porque el diagnóstico de los médicos era que yo no podía, que quedara en embarazo. Pero como no es lo que uno quiera, sino lo que Dios escoge por uno, Dios escogió que yo quedara en embarazo de esta persona que escasamente conocida, pero que con el tiempo me di cuenta que era un ser humano excepcional y maravilloso. Digamos que esto es una historia de vida muy bonita porque mi hijo Samuel es un milagro. Los médicos empiezan a hacer como sus estudios a nivel internacional y se dan cuenta que muy poquitas personas les pasa esta situación. O sea, que estén en un tratamiento de un tumor hipofisorio y que quedan en embarazo es casi imposible. En ese momento yo trabajaba mucho, yo era la gerente de una empresa muy importante de la ciudad de Medellín y empecé a sentir unos dolores de cabeza muy intensos y yo pensé que era por el exceso de trabajo. Y resulta que yo iba donde el ginecólogo y le decía, mira, me duele la cabeza, no sé qué me pasa. Y era muy chistoso porque nadie me creía, pensaba que era psicológico. Entonces me decían, mira, sabes que me decía, monita, nadie se ha quedado ciega por estar en embarazo, tómate unos dolex. Y eso fue lo que hice, pero a medida que el tiempo iba pasando ya no solamente era la cabeza, sino que también era mi visión. Empecé a quedarme sin poder ver en el tiempo, durante cuatro meses perdí un 70% de mi ojo derecho y un 50% de mi ojo izquierdo. Esto fue cuando identificaron que el tumor, cuando dejé la medicina, obviamente se puso mucho más grande. Entonces eso hizo que oprimiera mi nervio óptico y obviamente me quedara sin ver. Incluso hasta había momentos, Clara, en que te faltaba la respiración. ¿Cómo fue esto? Sí, digamos que en ese momento yo estuve en manos de muchísimos médicos, oftalmólogos, ginecólogos, neurocirujanos, cardiólogos, mejor dicho, todo el mundo intervino en este proceso. Lo único era que teníamos que seguir con el embarazo sin poder tomarme ningún tipo de medicamento. A mí me dieron una opción, me dijeron, bueno, podemos madurar los pulmones del niño y hacer una cesárea prematura a los siete meses, el niño se puede ir para una incubadora o esperamos los ocho meses, pero no sabemos, entre más esperamos, más riesgo hay que no recuperes tus ojos. Sin embargo, pues ya digamos que ya habíamos esperado cuatro meses, pues era lo mismo esperar un mes más. A los ocho meses exactos nace Samuel, pero sin embargo por el estrés de todos estos meses de angustia colapsa mi válvula mitral y tengo un episodio bastante fuerte donde me mandan a cuidados coronarios y me dicen que posiblemente tenga que tener cirugía de corazón abierto. Pero sin embargo este simplemente es el caso, esta es la casuística. Creo que detrás de todo eso es el aprendizaje y es el tema de la transformación. La gobernación de Antioquia le apuesta al emprendimiento femenino de la mano de la Universidad de Antioquia y Parquet. Más allá del salario económico, muchos empleados quieren un salario de tipo emocional. Hablamos de este interesante tema de los sistemas de compensación con el coach español Pedro Palau Pons. Para la gran mayoría de las empresas, por fortuna, es muy importante cuidar el capital estratégico, esos seres humanos que nos ayudan a fortalecer la empresa y hacerla cada día más sostenible. Pedro Palau Pons es un coach internacional, además colega periodista, y nos va a contar sobre cuáles son los tipos de compensación que se deben utilizar para fortalecer esa relación, que ellos se quieran quedar acá con nosotros y que no estén por ahí buscando para dónde irse. Pedro, bienvenido. Muchas gracias. Claves, lo primero tener clarísimo que tu empresa depende de tu capital humano. Eso quiere decir que tienes que saber a quién tienes, pero también cómo lo tienes y de qué manera te vas a interaccionar con él. Las empresas nos dan su ganancia o nos dan parte de su resultado a través de algo que llamamos salario. Y hay tres claves esenciales, salario económico, aquello que yo percibo por la empresa, que puede ser más alto o más bajo, salario emocional, el cómo me sienta a mí y cómo aprovecho ese recurso económico que me da la empresa, pero también cómo me siento interactuar con los demás, es decir, horarios, flexibilidad laboral, ambiente de trabajo y el cómo me valoran en lo que estoy haciendo. Me están incentivando, me escuchan, no me escuchan, me dan, permiten mis ideas, ahí estaría el emocional. Sí. Y finalmente salario efectivo, es decir, la suma entre lo que percibo a nivel económico menos el valor que yo le doy al salario emocional. Sí. Otro tip importantísimo. Tenemos una mala costumbre y es que durante mucho tiempo hemos estado hablando de niveles de inteligencia emocional y hemos estado valorando a los trabajadores por su hoja curricular. Pedro, ¿y cómo valorar a esos empleados, a esos trabajadores para que haya esa armonía, ese equilibrio que obviamente deseábamos al interior de la compañía? Perfecto. Lo primero, es curioso, porque las empresas contratan por hoja de vida, pero generalmente extienden un contrato o finalizan el contrato por comportamientos, con lo cual hay que buscar un equilibrio entre lo que es salario emocional, comportamiento emocional con comportamiento de hoja de vida. Y luego algo muy importante que no podemos olvidar. Siempre hemos hablado en coaching de personas que son auditivas, kinestésicas, visuales, pero a veces olvidamos las llamadas inteligencias de Gartner. Es decir, cada una de las personas va a recibir la información de sus superiores o jefes o de los miembros del equipo de trabajo y las va a interpretar de una manera. A un visual, por ejemplo, no podemos darle un discurso porque se aburrirá, no entenderá la información y seguramente se sentirá fuera de grupo. O a una persona que sea muy auditiva, si le planteamos instrucciones que son muy visuales, no nos va a acabar de entender. La clave para que una empresa funcione, para que un equipo de trabajo funcione, es primero ver cómo podemos cohesionar, alinear al grupo en función de cómo son sus naturalezas. Y a partir de ahí trabajar en dos líneas, en la línea del conocimiento aprendido, de los diferentes niveles de inteligencia y sobre todo de la inteligencia emocional. Pedro, a mí me parece que es muy importante esa parte inicial que estábamos mencionando sobre el salario económico que a veces los jefes se basan mucho solamente en él, como que es la única herramienta para incentivar. Y puede ser que en algunos casos una madre, por ejemplo, que acaba de tener su bebé, valore en vez de un aumento de salario que tenga una flexibilidad de horarios para poder estar con su hijo en determinados momentos. Tengo una excelente noticia para nuestra sección de Se Rompe el Techo de Cristal. Y es que, en definitiva, el departamento de Antioquia comienza a darle un fuerte empuje a todo el tema del emprendimiento femenino. Por eso estoy con Claralía. Claralía, bienvenida a negocios. Qué bueno tenerla acá. Muchas gracias, Paola. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Cuéntenos en qué consiste esto que, en definitiva, va a ser todo un programa de acompañamiento para las mujeres emprendedoras que además también contiene recursos. La Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia está celebrando un convenio interadministrativo con la Universidad de Antioquia, exactamente con Parque, en donde queremos llevar a cabo un concurso de mujeres emprendedoras a lo largo y ancho de todo el departamento, dividido en 13 zonas. En esas 13 zonas vamos a hacer presencia y vamos a conformar grupos de mujeres que quieren emprender o que ya vienen haciendo un emprendimiento menor de 3 años. La idea es poder hacer un proceso de capacitación, de formación durante 2 años de manera muy pertinente y al tercer año, o sea, el último de esta Administración Municipal, estaríamos dando la premiación en efectivo. Digamos que no solamente en recursos económicos directos, sino también en maquinaria o en los elementos que necesitan para poder hacer realidad ese sueño, ese emprendimiento. Con esta buena noticia comenzamos nuestra sección Se Rompe el Techo de Cristal. Cuéntenos sobre su participación hoy en Medellín. Vine a participar presentando mi empresa Eva Ventures, que tiene relación con las mujeres emprendedoras. Vine a la celebración de los 10 años de Parque. ¿Qué piensa acerca del liderazgo femenino? Por ejemplo, en Israel las mujeres tienen que cumplir con el servicio militar obligatorio. La situación de la mujer está mejor que en muchas otras partes. Desafortunadamente, menos del 10% de las mujeres son emprendedoras y somos consideradas la nación con más emprendimiento. Entonces ha sido un reto. Por eso decidí enfocar mi emprendimiento en buscar ángeles inversores para los emprendimientos femeninos. Y como saben, probablemente o pueden saber, que Israel es considerada la nación con más de 5.000 startups y 700 de ellos ganan dinero cada año. Y por eso decidí enfocar en esa área y encontrar mi grupo de inversión, que es un grupo de ángeles que investe en las mujeres emprendedoras. ¿Cómo va el liderazgo femenino en Colombia? Desde que llegué he conocido mujeres maravillosas del Parque del Emprendimiento, las investigadoras de la Universidad de Antioquia, las mujeres que se encargan de las relaciones internacionales de la Universidad de Antioquia. Son mujeres maravillosas. Sé por experiencia que en todas partes no es igual. Creo que Medellín es un ejemplo de mujeres trabajando en puestos gerenciales y en dirección de empresas. ¿Qué la trae hoy a Medellín? Fui invitada por la Embajada de Israel y por Parque E y estoy feliz por contribuir desde mi experiencia al ecosistema de emprendimiento que se está dando acá. Y me da alegría ver el crecimiento y la inversión de la ciudad en innovación. Estoy feliz de contribuir desde mi experiencia a ese ecosistema. Y para cerrar una excelente noticia y es la conformación de la Asociación Latinoamericana de Coaching y Programación Neurolingüística. En la junta directiva está Juan Carlos Yepes, mi compañero de Z. Nuestro director del programa Negocios en tu Mundo fue cofundador y hace parte de la junta directiva de ALCOP, la Asociación Latinoamericana de Coaching y PNL, que fue constituida en la ciudad de Medellín. Nos lo soñamos hace un rato, hicimos algunas reuniones y qué bueno que hoy nace y además con una dimensión todavía más grande como lo habíamos pensado inicialmente, porque es toda la gente, muchos profesionales de Latinoamérica, coach, gente que trabaja la programación neurolingüística, unidos por esa causa de dos herramientas que son altamente transformacionales y de alto impacto en la vida de las personas, pero también en el trabajo de las organizaciones. El principal gestor de la iniciativa fue el Master Coach Rubén Darío Osorio. El reto que viene por delante es ambicioso, pero yo creo que cada uno de nosotros con el aporte estamos a la altura de ese reto. Como grandes coach que somos, tenemos que dejar ese grano de arena, no solamente para la ciudad, no solamente para el país, como lo decían, sino para Latinoamérica y el mundo. Cada vez que nosotros hacemos de una persona, de una organización mejor, eso está apoyando toda una sinergia, una energía. La naciente asociación cuenta con el respaldo académico de la Universidad CES, donde tendrá su sede física para promover, entre otros temas, la investigación y la proyección social desde el coaching y la PNL. Una asociación que agrupe coaching y programación neurolingüística creo que nos potenciará en las siguientes áreas. Uno, docentes. Es que el beneficio no solamente de los que asisten, sino de los docentes. Dos, construcción conjunta de diferentes proyectos. Voy a explicar. Podemos tener a futuro proyectos conjuntos de investigación, proyectos conjuntos de innovación para la sociedad. Tres, asesorías y consultorías que a futuro se podrían generar dentro de esta asociación. En 2008 comienza este sueño, pero realmente usted llega en 2011 y comienza esa transformación. ¿Qué es lo que ha pasado y cuál es la evolución de esta compañía que les ha permitido destacarse y proyectarse, tener un eco mucho más fuerte? Bueno, finalmente BioEntropi nace como una iniciativa de articular grupos de investigación y universidades y diferentes empresas que le apuestan a trabajar investigación y desarrollo alrededor de la diversidad de biotecnología. Nace como una alianza en el 2008, pero finalmente esta alianza va buscando estrategias de sostenibilidad y cómo va generando valor a diferentes actores. Se empiezan a gestar proyectos colaborativos de investigación y desarrollo, pero lo que veíamos era que finalmente no nos podíamos quedar solamente en investigación, sino que esto se pudiera aplicar a empresas o que se llevara al mercado. Yo asumo el reto de hacer la gerencia de esta alianza estratégica, pero finalmente le apostamos a que no nos quedáramos solamente en una red colaborativa, sino que finalmente nos creáramos como una nueva institución, una corporación que finalmente está ayudando a cerrar esas brechas que hay en el mercado, ayudando a generar nuevos productos, nuevas empresas, etapa temprana, nuevos desarrollos, aunque hacia resultados de investigación que se pongan en el mercado como tal. Como corporación ya tenemos el respaldo con entidades como Consciencias, como Impulsa, incluso de Ruta N, que nos da un respaldo de 3 con una apuesta 5 para volvernos un centro de negocios en biotecnología y esto nos lleva a ser el primer centro en este sector en el país. Claudia, 2016 definitivamente ha sido un año de grandes retos para esta corporación que además comienza a transformarse. ¿Qué es lo que pasa en 2016? Bueno, en 2016 nos involucramos en 3 grandes retos. El primer reto es como centro de desarrollo de negocios de biotecnología, creamos una unidad que la llamamos Prospectiva e Inteligencia Competitiva. En esta unidad estamos poniendo a pensar a la ciudad de Medellín cómo sería una ciudad bajo un enfoque de bioeconomía y una apuesta al 2032. Lo hemos llamado Medellín Biotech 2032. Y aquí estamos haciendo en diferentes talleres colectivos poniendo a discutir a la ciudad cuáles serían esos elementos de la biotecnología donde podría ayudar a dar valor agregado a sectores como el agro, como el de alimentos, como el de cosmética, incluso el de salud y el de energía. O sea, la biotecnología ayudando a dar valor agregado cómo estamos al día de hoy y cómo los deberíamos de proyectar a futuro. El segundo gran reto es un gran programa de aceleración de negocios biotecnológicos donde estamos haciendo acompañamiento estratégico a las empresas. Incluso nos hemos apostado a ser primas de éxito donde nosotros nos comprometemos con ellos a ayudarles a crecer en ventas o ayudarles a conseguir fondos de inversión y nos vamos a riesgo compartidos. Si a la empresa le va bien, a Bientropic le va bien. Y el tercer gran reto, crear la primera feria de biotecnología en el país. O sea, en el país no ha existido y lo hemos dicho que la biotecnología aún no es un sector, es un tema emergente, pero queremos demostrar que en Colombia sí hay bio, que sí hay innovaciones, que sí tenemos empresas, que sí tenemos grupos y vamos a desarrollar la primera feria ahora en octubre en Corferias Bogotá. Estamos integrando actores de todas las regiones, del Valle, del Eje Cafetero, de Santander, de Atlántico, de Bogotá, y mostrar todas esas iniciativas que están pasando alrededor del tema bio. Y finalmente, si estamos todos allí, finalmente crearíamos bioeconomía para Colombia. ¿Por qué Claudia tiene una historia de negocios altamente inspiradora? Bueno, porque soy una persona que me gustan los retos, porque me gusta cumplir los retos, porque soy segura, porque creo en un país que finalmente tiene una vocación agrícola, agroindustrial, y que sé que si le agregamos mucho valor, le incorporamos innovación, finalmente estamos dándole beneficio a muchos actores. Entonces, el creer en mi país, el creer en mi familia, en creer en per se como persona y que podemos hacer y generar logros, pues esto es lo que finalmente nos lleva a que podamos tener grandes retos y grandes metas. Y esta es Claudia Marcela Betancourt-Giraldo, la directora ejecutiva de Biointropic, una mujer que cree en la biotecnología, que cree en la biodiversidad, que cree en el país, y sobre todo en esa bioeconomía que se puede agregar valor a los diferentes sectores. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti por tenernos en cuenta y seguiremos generando nuevos retos. Este es Negocios. Hola, y ya para despedir contarles a los televidentes que estén muy pendientes, porque muy próximamente vamos a tener la maratón de emprendimiento a través de nuestro canal de YouTube, Negocios en TM. Un espacio que ustedes lo habían solicitado, que querían estar compartiendo de manera más frecuente, ese espacio para el emprendimiento, ese espacio para emprendedoras y emprendedores, para darse cita y contar de esos nuevos proyectos, pero sobre todo de esas ideas innovadoras. Igualmente la invitación para que nos sigan en las redes sociales, en Twitter estamos como arroba paola ruda lópez, arroba juan carlos ye, y la cuenta del programa arroba negocios en TM. Igualmente a través de Facebook nos encuentra como negocios en TM, y estamos haciendo permanentemente Facebook Live para estar cada vez más activos, más cercanos con ustedes. Este es Negocios en TM para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Hay una palabra que me encanta y es resiliencia, y es cómo construyo a partir de lo que tengo, a partir de esos momentos que son crisis pero las convierto en oportunidades. Ese es el caso que les voy a contar hoy aquí en Negocios en TM. Precisamente Francisco San Clemente tiene una situación personal que le invita a repensarse. Francisco, bienvenido a Negocios en TM, qué bueno tenerlo acá. Paola, muchas gracias de verdad, muchas gracias a Negocios en TM por tu invitación. Digamos que si la vida te coloca a esas circunstancias en el camino, que te invita a ser resiliente, a repensarte y a descubrirte.